Entonces amigos, ya saben que escuchando este video tienen que poner abajo Vengo por el sorteo, vengo por el concurso de Dialga y Palkia de Leyendas 2018 Algo así tienen que poner, Tio Helio vengo por el Dialga o Palkia del evento Nada más así eh, Tio Helio vengo por el Dialga o Palkia del evento amigos vale Como pueden ver tengo aquí el Dialga y Palkia de nivel 100, también tengo los de nivel 60 Uno tiene chapa dorada y los otros tienen chapa plateada, cambian un ataque nada más vale Entonces los voy a rifar vale amigos, para que no haya ningún problema Voy a dar 5, 5, 5 y 5 amigos vale, o sea van a ser 20 los que voy a repartir ahorita O sea van a ser muchísimos ok amigos, para que no tengan ningún problema y así vale hermanos Entonces cuando ¡Gracias!